Hola amigos de Motomundi TV, si estás buscando una zapatilla con un look casual, urbano, para utilizar sobre tu motocicleta que garantice por un lado comodidad pero a su vez protección, no puedes perderte este video. Te presentamos la TCX Street 3WP, disponible donde? En tiendas de Motomundi y en motomundi.cl La TCX Street 3WP es una zapatilla con un look bastante casual, muy urbano. Nadie se daría cuenta de que es una zapatilla pensada para utilizarse sobre nuestra motocicleta. Está fabricada en cuero de gamusa, eso acá en toda la zona superior, en este color café y eso va a ayudar a ofrecer por un lado máxima resistencia a la abrasión en caso de sufrir una caída y a su vez ayuda con mantener este look bastante vintage, bastante urbano. Pasa totalmente desapercibida, ya te lo dije y bueno, me imagino que tú también te darás cuenta de ello. Pasa desapercibida como una zapatilla 100% urbana de esas que compramos en cualquier otra tienda. Pero está en Motomundi, nosotros vendemos ropa específica para motociclista, así que bueno, puedes esperar seguridad. Seguridad en la punta, refuerzo en la punta, refuerzo en la zona del talón y refuerzo en la zona del tobillo con tecnología D30. Esta marca patentada D30 garantiza comodidad y flexibilidad por una parte, pero a la hora de enfrentar un impacto las moléculas que componen esta tecnología se contraen, se juntan para con ello poder absorber y disipar de mejor forma la energía. Así que ahí tiene valor agregado esta zapatilla que se ha asociado con esta tecnología D30. Y como broche de oro en términos de seguridad es que se ha agregado una lámina con tecnología Z-Plate. Es una lámina que corre de punta a punta en la entresuela, la cual garantiza seguridad, seguridad, pero a la vez comodidad, comodidad porque nos permiten una buena flexibilidad frontal, pero rigidez transversal. Con ello vamos a evitar que se nos pueda torcer el pie, ya sea a la hora de enfrentar un accidente o si se nos cae la moto encima. Y acá en la lengüeta vemos este detalle, este detalle que es una banda elástica, la cual está pensada para una vez que abrochamos la zapatilla, poner los cordones, pasarlos por debajo de la banda elasticada con ello, obviamente esconderlos y evitar de que el cordón se pueda enganchar de forma involuntaria con nuestra motocicleta, por ejemplo, con el pedalín de apoyo. Internamente vamos a ver nuestra membrana impermeable T-Dry que garantiza impermeabilidad y buena respirabilidad. Recuerda que es una zapatilla full impermeable, pero para uso todo el año. Y vemos también la plantilla que es de marca OrtoLite. Esta tecnología OrtoLite garantiza una amortiguación duradera como también muy buena transpirabilidad. Y como dato, y espero que te sirva, te confieso que yo calzo 43 en calzado tradicional y en TSX, marca que yo utilizo, también cumplo la misma talla, 43. De todas formas, te invito a que revises el cuadro de medidas, como también la disponibilidad y los distintos diseños, en nuestra página web www.motomundi.cl. Pasando a la suela, vemos acá que posee tecnología patentada por Ground Thrucks, líderes, uno de los líderes a nivel mundial en la fabricación y desarrollo de este tipo de materiales. Vemos un dibujo diferenciado, acá en forma de panal de abejas, el cual está distante uno de otro de forma diferente. Vemos acá en la zona del talón están más juntos, acá en la zona de la punta lo mismo, pero en la zona central están más separadas. Eso para garantizar buena adherencia, buena tracción, buen contacto entre el pie del piloto con el pedalín de la motocicleta, pero también con ello a la hora de caminar, a la hora de bajarnos de la motocicleta. Este dibujo también ayuda a entregar una buena autolimpieza. A la hora de pisar barro, a la hora de pisar tierra, bueno, este dibujo va a ayudar a que se limpie de forma prácticamente automática. Lo mismo que la circulación del agua en caso de caminar por superficies mojadas o húmedas. Y acá un detalle que van a mejorar a la durabilidad de nuestra zapatilla es que se ha optado por hacer este dibujo con este relieve en la zona que va en contacto directo con la palanca de cambios. Eso por supuesto que van a disminuir el desgaste prematuro de esta zona tan crítica. La TCX Street 3WP es una zapatilla muy recomendada. Yo mismo poseo una zapatilla similar, las X-Group, un modelo que lamentablemente está descontinuado, pero que sin lugar a dudas es muy similar a esta que tengo acá en la mesa. ¿Dónde la consigues? En toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile. A través de nuestra página web www.motomundi.cl, en donde además de ver disponibilidad y la talla que a ti te convenga, vas a poder ver también variedad de otros diseños y modelos de la misma marca italiana TCX. Recuerda, esta zapatilla como todo TCX tiene certificación que garantizan de que es una zapatilla para utilizarse sobre nuestra motocicleta. Sin más me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo de la ruta, hasta un próximo review. Javier Valenzuela, te veo de la ruta.